Mano vacía, varía, de forma extrema en la vida Aquí ya tengo guarida, que mi sudor lo reciba Esta ciudad maldita, tu amor y sus coleguitas A mi la pacha no me complica, que el que recite que no compita Los ángeles me llenan la distancia, entre trabajo y vagancia Su presencia sigue siendo la favorita Será necesario que te repita, que el escenario no se marchita Los nervios hacen temblar a los mariquitas Demencia, resistencia, la vivencia que venga Si no hay respuesta sostenga, la espera también se toma en cuenta Dime que mierda tu representas a una situación adversa No creo que optis por la conversa No hay reversa, no hay colapso Yo no me jacto de los años de trabajo A mi no me vaya a sobornar con ese fajo Esa es cada la mambaleira del subterráneo más bajo Si la junta es demoniada, no hay palabra que describa esta manzaca De los ángeles te paisa el poder Si el supremo yo desvisto, este corazón no bajo La escala de rap tu prueba lo compara a la secuencia Si no sueno yo suena mi ausencia Y obvio que no crean de este tipo Pero lo mínimo que hago es destruir tu falso equipo fijo Que rapea más mi hijo sin sinónimo de sacrificio explícito Es mi tripolar incógnito El rap chef vomito El rap chef atómico Soy un sádico sin público Rapeo solo Ya me cansé de tanto rap pero chuchis tu madre flojo Escribiendo como piojo Se respira puro humo Yo volao no me loco Ya, ya, ya Ya, ya Si me contáis Si no entendís Te lo explico Son varias las formas de hacer hip hop y sin sentido Yo te lo digo sin pensar en la ganancia Son tantos los años Puede ser perseverancia Si me contáis Si no entendís Te lo explico Son varias las formas de hacer hip hop y sin sentido Yo te lo digo sin pensar en la ganancia Son tantos los años, puede ser perseverancia